El dengue es un tema que como jurisdicción sanitaria y también como ciudadanos nos debe interesar muchísimo. Informarte que a la fecha, al 15 de abril, que es la semana 15 que estamos transitando epidemiológicamente, se han reportado seis casos de dengue en Abojoa, dos en Guatabampo y dos en Echojoa. Informarte, informar a la ciudadanía que ninguno de los casos han sido casos graves, que han sido diez pacientes que se han tratado en consulta externa de las unidades médicas a las cuales han acudido, que sus tratamientos han sido los adecuados y que están en sus casas. Prácticamente es muy reconocible por la ciudadanía y por todos que en las tardes y en las mañanas muy temprano la presencia de Mosco, increíblemente más que en otras épocas. Pero informarte que en las detecciones que hemos estado haciendo es mucho la presencia del Mosco Anófeles, que es el Mosco enfadoso, zancudo, que vive entre la maleza, entre las matas y que no provoca enfermedad. Pero también hemos visto que empieza a circular el Aedes aegypti, que es el que provoca el dengue, chikungui y zika. Por lo tanto, como no podemos distinguir entre uno y otro, las medidas son las mismas, las precauciones son las mismas y el llamado a la población de la ciudadanía es que nos ayude al control del dengue y chikungui y zika, limpiando sus casas, limpiando sus patios, sus traspatios, volteando los botes, permitiendo que los abatizadores y fumigadores lleguen a sus casas, porque la mejor vacuna siempre va a ser la limpieza. Clínica de Medicina Interna ofrece para usted los servicios de Medicina Interna, Medicina General, Nutrición, Neurocirugía, Cirugía General, Laboratorio de Análisis Clínicos.